Me equivoqué. Eso es muy de Japón. Por fin, ya te autorizaste. Este mes es más importante para mí. Buenas noticias. Hola, bienvenidos a nuestro canal de pareja. Hoy me siento un poquito mal. La verdad, nos sentimos muy mal. Tania también. No sé, pero cuando me siento mal, siempre salió herpes en mi boca. Y ya salió. Hace unos días no dormí bien. Tenía gastritis. Yo creo que ayer anoche comí unos saquitos con salsa. Pero un poquito picante. Por eso tengo gastritis ahora. Sí. Pero no sé, unos días no dormí bien. Pero ya voy a empezar mi clase de español. Por eso sí, fight. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? Yo dormí bien. Unos días ya salió herpes. Cuando no puedes dormir siempre pasa eso. Ajá. O me siento mal. Sí, siempre salió herpes. Pero no salió fiebre. Ah, qué bueno. Sí. ¿Cómo te sientes, Tania? La verdad es que tengo muchos cólicos, amigos. Me llevo el periodo y soy un desastre. Me siento mal. No. 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 ¿Habaste? Sí, el baño me ayudará a sentir mejor. Pero todavía no me termino de maquillaje. Así que desculpe en la pacha. ¿Habaste? Entonces... ¿Vamos a comer? Sí. Me equivocé. Me olvidé. 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 Es muy difícil. Voy a hacer pasta con Rocino y Venozinho. Con el sabor La 표ibre. A laso. Y es rallentado. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Cosa chistosa! Es que cuando Hayato y yo éramos novios me decía que a mí no me gustaba el ajo ya ven que la comida coreana lleva un montón de ajo y nosotros empezamos a salir en Corea y yo le decía que no me gustaba el ajo porque pues ya saben luego huele peito la boca y me daba vergüenza ahora que ya estamos casados así que ya tenemos mucho tiempo juntos pues ya saben que me encanta el ajo lajo es la cebolla ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a ver a ver qué tal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. 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 No, no. ¡Hey, no. ¿Qué es eso? Mi un techo de mi yale mi Diana oscura estábamos a mucho más pero también los múdios en Asia pero posees que cuando me gusta no ha solo una vez al día no, no 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 que difícil Amigos ya hemos salido de la casa porque ya me siento mucho mejor y hoy es un día importante Vamos ahorita a Altama, un centro comercial aquí de Tampico al que hace muchísimo que no vamos ¿Hace cuánto que no vamos? ¿Meses? ¿No? El año pasado fue la última vez en diciembre ¿Diciembre? Sí, cuando compramos el horno en diciembre fue la última vez que fuimos a Altama Y bueno vamos a ir ahí porque ahí hay una tienda especial a la que tenemos que ir Qué emoción Ha llegado el día de Hayato, ¿qué vas a hacer hoy Hayato? Por fin se va a comprar un teléfono nuevo, tiene seis años ¿Seis años? Tenía seis años porque ya falleció Y hoy es el día que se va a comprar un teléfono ¿Por fin? Por fin y ajá, vamos a levantar un teléfono Mis amigos, sucedió el milagro que todos estábamos esperando desde hace mucho tiempo Después de seis años ¿Seis años? ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionado? ¿Elegiste un celular muy bonito? Sí, muy muy bonito, sí Yo elegí iPhone 13 y azul El color muy muy bonito Sí, sí, sí Para celebrar, vamos a comer crepas Por fin, ya te autorizaste Por fin, ya te autorizaste Muy muy confuso mi corazón ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿No te gustó mucho? Sí No, no, no te gustó mucho Sí Mi abogad Sí Mi abogad Mi abogad Te gustó mucho ¿Por qué piñeras? ¿Por qué? Me abogad Y me abogad Y el minuto Me buro solo Simplemente Solo Elegir ¿Por qué? Y me parece que tan bonita La verdad Este es el celular viejo de mi mamá Y te lo prestó Lo que él se compramos nuevo Porque como saben se descompuso el día de mi cumpleaños Y teníamos que esperar algunos días Para poderlo comprar porque teníamos que terminar unos trabajos y no teníamos tiempo de venir aquí a la tienda a comprarlo Aparte lo queríamos grabar, entonces mientras le prestó ese celular Y Hayato estaba ya queriendo quedarse con ese celular viejito de mi mamá que está todo estrellado Y yo, Hayato por favor, cómprate un celular nuevo, o sea, aquí tenemos los ahorritos si puedes Pero siempre me siento muy mal cuando compré algo muy muy caro Hace 6 años también compré mi celular iPhone 7, me sentía también muy muy mal Pero lo compré para lograr mi vida en Corea, pero ahora sí también yo creo que mi vida en México va a mejorar con esto Si, es como cuando dicen en los dramas coreanos hay una frase que dice Bonitos zapatos te llevan a bonitos lugares, un celular bonito te va a llevar a bonitos lugares en México Si, hay una foto con ya pronto con este modelo entre ellos y videos Algo que sea, hay una foto de mi mamá que necesitan con este modelo Así que no es lo que sea, hay una foto tan importante Hayato tiene que cuesta mucho, hasta comprarse ropa y zapatos Hayato ya por favor comprate unos zapatos nuevos porque a salir le cuesta Y hasta tiene que con el hallo y yo pienso que esto todavía sirve Pero ya, por fin lo logró Y también muchas personas se están preguntando Que por qué no se compró el 14 Que es el más nuevo Pero tenemos un amigo que trabaja en la tienda de Apple Y él nos recomendó comprar el 13 Porque dice que es exactamente lo mismo Que hay muy poca diferencia Y que el precio sí es muy diferente Entonces preferimos comprar el 13 Aparte estaba más bonito el color azul Ah, sí, sí, sí Sí, felicidades Gracias Te voy a invitar a una crepa Ah, sí, sí, sí Gracias ¿Eso también? Sí, sí Estoy feliz De verdad quería crepa El objetivo de Hayato era comprar su celular Y el mío era crepas ¿Es muy bonito? Sí Qué bonito el cielo Atardece Amigos, ya regresamos a la casa Y ya está Hayato Con su celular nuevo Lo va a abrir y lo va a prender Por primera vez Vean qué bonito Ya hasta le compró una funda Ya estoy muy feliz Sí Ya estás feliz Muy triste Ay, qué bueno Muy bien Hayato, ya era hora La verdad es que me gustó mucho tu celular Va muy contigo Ya yo compré case Y también cover Sí Pero Hay que cuidarlo, protegerlo Sí Su ropita Voy a mostrarles Ajá Pero Qué difícil Vamos, tú puedes Ah, no puedo Este color A ver, yo te ayudo si quieres Es que la chica que le puso esto en la tienda Fue muy habilidosa Y ya Me da miedo No Sí, sí, cuché Es del color de este diseño Sí, sí Sí, pero está muy bonito Pero muy, muy bonito Sí Vean, aquí ya con su fundita Diseñales todo esto celular Sí, muchas gracias Muchas gracias aquí en Ati Yo pensé Y me gusta mucho ahorrar dinero Que usar dinero Por eso Eso es muy de Japón A los japoneses les gusta tener ahorrado el dinero ¿Para qué? Quién sabe Ahí lo guardan Pero más feliz Wow Yo tengo mucho dinero Wow Pero no lo usas Sí, pero después muy triste Pero ahora más feliz Bravo Sí Hoy en la mañana Nos sentíamos muy mal Y nos equivocamos Muchísimo Como arroz Yo me sentía mal Porque tenía cólicos Yo también ¿Por qué? Sí Pero ya ahora Estamos muy, muy felices Connichiwa Te dicen muchos idiomas ¿Qué es eso? ¿Qué idioma? Chino, chino Connichiwa otra vez Vota Nos hizo de noche Y vamos a ponernos a ver Nuestro drama coreano Ahorita estamos viendo La doctora Cha En Netflix Está muy divertido Ayer lo comenzamos Y el episodio 1 Nos hizo soltar La carcajada Con el final Así que ahorita Vamos a ver El episodio 2 A ver qué tal Este hasta el momento Me está gustando Así que veamos Y en otro tema Por favor Vean Mi pijama de My Melody Que me compré en Japón La estoy estrenando Me quedó un poco grande Pero no importa Estoy feliz Porque es de Sanrio Sí Sí No importa No importa Y el episodio 2 ¿Señor? ¿Señor? No importa ¡No importa No importa No importa No importa Otro día Y estamos en la Veranda En el balcón Ah, en el balcón ¡Ay, el grima está muy, muy rico! Ayer Mi celular Todo listo como Apple ID, aplicaciones, como hacer algo nuevo, es un poco caos. Entonces, Jack! Literalmente se tomó toda la tarde. Toda la tarde viendo el celular. 3 o 4 horas. Lo que quiero practicar con ustedes es este mes es lo más importante para mí. Creo que este mes. Hasta ahora yo vivo en dos otros países. Corea y México. Aparte de Japón. Estaba viviendo en Corea como un año y nueve meses. Ah, ok. Muy, muy poquito. ¿Verdad? Muy, muy poquito. Yo pensé que había sido más tiempo. Sí, sí. Es que yo estuve más tiempo. ¿Como tres años? Sí. Sí, sí. Menos dos años. Pero ahora llevo viviendo en México ya un año y diez meses. ¿Por qué? Llegamos en septiembre, no? No, agosto. En agosto llegamos. Sí. Por eso... Ya diez meses. Wow. Sí. Ya más que Corea. En México. Y mira cuánto español hablan ya. Creo que no. Porque hoy tenía la clase de español. Pero fue muy difícil porque ahora aprendimos subjuntivo. ¿Cuál es el subjuntivo? ¿Cómo? Como deseo. ¿Por qué no sabes? O sea, yo lo sé decir, pero no me acuerdo cómo se llama cada gramática. Pero muy muy difícil para mí. Los que hablamos español no sabemos los nombres de las gramáticas. Sí, sí. Todavía es muy difícil el idioma del español. Pero también muy muy difícil para entender cultura mexicana, otro país. Yo creo que es más difícil. Y lo que más gran problema... Lo que te cuesta más trabajo. Cuando viviendo otro país. Es que aparte Corea y Japón se parecen. Ajá. En cuestión cultural. Ajá. Entonces era fácil para ti. Sí, sí. En Corea sí muy muy fácil. Pero ahora entender cultura mexicana. ¿Qué es lo que más se te hace difícil de la cultura mexicana? Ya muchas veces hablé sobre eso. Pero ahora estoy intentando aprender, entender la cultura mexicana. No es cultura mexicana. Pero... ¿No es cultura mexicana? No sé, pero cuando todos leí. Ah, cuando todos se ríen. Se ríen. Todos se ríen. Pero yo no entendí. Ah, no entiendes las bromas. El sentido del humor mexicano. Sí. Yo te veo que te cuesta trabajo. Sí. Creo que es muy triste. Sí. Pero es... Es que aparte el sentido del humor mexicano y el sentido del humor japonés son súper súper diferentes. Entonces nos ríemos de cosas diferentes. Entonces nos ríemos de cosas diferentes. Ah, un idioma. Y es un idioma. Es un idioma. Sí, sí. Entonces, si te estudias un idioma, Es un idioma. Entonces es muy difícil. Sí, sí. Es tan difícil. Y yo me siento bien parejo que estás en una reunión. Y todos están ríeando de algún chiste que hicieron. Y tú no lo entendiste. A mí me ha pasado mucho. Y cuando Tania se trata mucho de hablar conmigo ¿Y por eso hay que divertirme? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Y por eso! Así que me siento muy triste Me siento un poco triste Creo que ahora hay un nivel intermedio Pero eso quiere decir que ya estás en un nivel intermedio Así que ya has avanzado mucho Y es menos Pero tengo que entender eso Como ultra mexicana Es que tienes que ver más películas y series mexicanas Para poder entender todo eso Y es difícil encontrar para que tú las entiendas todas Sin subtítulos Sí Ajá El problema de la vez pasada que estábamos contando No hay películas mexicanas con subtítulos en español Porque faya tú entiendas Sí Que eso era algo que me pasaba a mí Porque en Japón yo también Todas las series y películas que salían japonesas No tenía subtítulos ni en inglés ni en español Y yo no entendía muchas cosas de la cultura Y luego nos vinimos para acá para México Y en Netflix hay un montón de series y películas japonesas Con subtítulos en español Y las empecé a ver y empecé a entender muchos chistes Y muchas cosas de la cultura Y fue como yo tuve que haber visto todo esto Antes de mudarme a Japón Sí Pero viste la serie de Selena Es un poco mexicana Es una buena persona Es un poco divertido Y es que sí Es un poco divertido Pero para entender Es mucho tiempo Es muy difícil Mejorило, qué mundo es tan bien Es mucho tiempo Es tan difícil Es muy importante Es muy importante Es sobre todo Cuando hay reuniones en México Claro Pero cuando vivía en Core en Corea Yo no tenía esos problemas porque casi todo pude entender. Aparte son culturas diferentes. Pero también... El sentido del humor. Ajá, yo. No pudiste entender cultura asiática. No. Muy muy difícil, ¿no? Con la cultura coreana sí tardé unos meses. Pero como ya tenía yo muchos años viendo dramas coreanos. Eso me ayudó a mí muchísimo para entender muchas cosas de la cultura y del idioma. Pero sí también me tomó unos seis meses. Sí. Lo que no pude entender fue Japón. Corea sí, pero porque Corea está muy americanizado. Ah, sí. Entonces tiene mucha influencia de Estados Unidos. Y a pesar de que es Asia, tiene muchas cosas parecidas a México. La cuestión familiar de que son súper unidos y súper apegados a los papás. Eso también es muy común en Corea. Entonces tienen ciertas cosas que son similares. Ajá. Pero en Japón no. Japón sí es completamente diferente. Entonces en Japón sí me costó mucho trabajo. Pero en Corea sí lo logré. Y tú también lo vas a lograr. Sí. Vas muy bien, Hayatito. Sí. Pero ahí vas, Hayatito. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Yo creo que si necesito más tiempo, el doble o tres. El doble o el triple. Sí, triple. Pero eso es lo padre de vivir en otro país. Ajá, sí, sí. De esta experiencia. Y más interesante, divertido. Sí, sí, sí. Pero muy, muy difícil y muy triste. Ay, no te sientas triste. Sí. Sí. Sí, tal vez divertido, tal vez interesante. Pero tal vez te viste, tal vez se enoja. Ah, puedes hacer un comentario mal. Me enoja. Ah, te enoja a ti. Sí. Ah, de hecho una vez le hicieron medio bullying en la casa. Hace mucho tiempo, cuando todavía ni siquiera nos mudábamos a México. Vinimos de visita. Y no me acuerdo, estábamos todos cenando y te comenzaron a molestar mis papás y Toño. Y te enojaste. Te enojaste, me acuerdo. No me acuerdo de qué, pero hicieron una broma que te pareció muy incorrecta, muy impropia y te enojaste mucho. Y te enojaste mucho. Y, a veces, cuando hay algo que no hay nada, no hay nada. En ese país es bueno, pero en mi país no hay nada. En ese país no hay nada. Sí. Es algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy difícil, ¿verdad? Un poco más, un poco más, un poco más. Aparte, solo venías de viaje, entonces era muy nuevo todo. Ajá. Creo que fue la primera vez que vinimos como un mes. Ah, cuando la boda. La boda. Sí, sí, mira. Ya casi me cancelaron la boda acá por los meses de la familia. Pero ahora tengo un proyecto como aprender cultura mexicana y el idioma también. Por eso yo quiero dar una clase como japonés y coreano para ustedes. Tampiqueños, cerca de Tampico, Madero, Altamira, tal vez Penacurus, no sé Monterrey. Sí, Ciudad de México está bien. Si quieren venir. Pero yo quiero hacer una clase. Quiero hacer como un curso, a lo mejor un fin de semana, ¿verdad? Sí. Tienen los fines de semana donde les enseñe el idioma y la cultura japonesa y coreana. Y también yo quiero hablar español con ustedes. Y conocer gente nueva. Ajá. Y entender la cultura mexicana también. Ajá. Y desde antes de venir aquí, yo pensé que quería hacer algo más offline. Y de hecho, esa es como nuestra meta de este año. Sí. Hacer más cosas fuera de YouTube también con ustedes. Ajá. Y esta es una de ellas para japonés. Por eso ya por fin creo que voy a hacer algo como un clases. Sí. Igual puedes empezar por clases. Ajá. Unos días después, yo voy a compartirles sobre esos. Sobre su nuevo proyecto. Por eso, si acaso, si les gustaría, vamos a hacer juntos. Sí, estaría muy padre. Sí. Yo creo que sería algo muy bueno para ti conocer a más mexicanos. Aparte de mis amigos y mi familia. Ah, sí, 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 sí. Y también para ustedes sería algo muy bueno conocer a través de un japonés el idioma y la cultura. Ajá. Sí. Ay, qué bonito proyecto. La verdad, Hayato cuando me empezó a platicar de esto se me hizo como que un proyecto muy bonito. Que era algo bueno para todos. Sí, para todos. Para mí, para ustedes, sí. Ajá. Para todos, sí, sí. Vamos a planificarlo más. Y ojalá que mucha gente se interese. Sí, mucha gente. O poquita gente. Sí, sí. Aunque sea una persona. Sí, sí. No importa. Sí, sí. Pero coreano también. Ahí vas, ahí vas. ¿También coreano? Perfecto. Hayato habló muy bien coreano. Entonces, sí, lo hablas muy bien. Sí, sí. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Claro que sí, lo que bien se aprende nunca se olvida. Sí. Ya empezaron a ladrar los perritos. Ya platicamos mucho tiempo. Ajá. Hoy en este video ya. Hasta aquí. Hasta aquí, sí. Ha sido un video muy sencillo, pero con buenas noticias. Y Hayato con un celular nuevo, por fin. Celal. Y yo con funda nueva, vean. Voy a presumir. Ay, qué bonita. Ya un año y diez meses vamos a disfrutar más. Sí, mucho más. Chicos, y hasta aquí ya vamos a dejar el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.